...o de actividad artística y cultural, como los integrantes del ensayo de Coral descubrieron hace bastante nada más, en la Basílica de la Inmaculada Concepción, junto a otros cuatro, llevando adelante esa maravillosa obra que es Sacrión. Entonces, a los 40 les vamos a pedir que tengan la habilidad, junto a sus dos directores, el ubicarse sobre la vereda, de frente al público, para que cuando llegue ese momento de la hora cero, en que todos expresamos nuestro sentimiento de amor a la patria, a nuestra querida República Argentina, lo podamos hacer con la interpretación de las estrofas del himno nacional argentino. Estamos en un lugarcito ahí arriba, que lo armamos entre nosotros nada más, o sea, ni siquiera somos museólogos ni nada por el estilo, solo que armamos algo, de lo cual se pueda visitar como lo hacen las escuelas, como lo hace la gente, incluso por el lugar. Llevamos 10 años, esto es formado en el 2007, y hoy día tiene un libro de visitas muy cargado, en general, ya sea de la gente que ha cruzado y de las escuelas que han estado. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Agradecerles a todos, a la cantidad de gente que está presente, que ya tengo que alzarme para ver lo que ya nació al fondo. Gracias por estar acá, gracias a...